Un test de presión, hoy vamos a explicar un poquito el procedimiento para saber cómo se hace y que otras personas puedan aprender y hacerlo de la manera correcta. Recuerden siempre tener las mayores precauciones del caso, estamos hablando de que estamos trabajando con alta presión y esto es, sobra decirlo, pues es muy peligroso. Hoy vamos a hacerle un test de presión a dos casas, un sistema de aire acondicionado de doble split. Hoy vamos a hacerle de presión a estas dos casas, ya tienen los dos sistemas conectados, la tubería. Esta es una, se mete por debajo tierra y se comunica con la casa. Viene acá. Esto está así porque esta es una obra nueva, la están terminando. Bueno, este tubo viene acá, se conecta aquí. Aquí lo tenemos conectado a este lado del manómetro. La segunda casa la tenemos conectada aquí. Es este sistema, igual, bajo tierra. Y va, esta es otra casa. Lo que vamos a comprobar es que el trabajo de soldadura interno de las dos unidades internas, de los split, haya quedado bien y que no haya tenido fugas. Entonces, para eso utilizamos el nitrógeno a alta presión. Entonces, la manera que iniciamos es, lo primero que todo, comprobar que el regulador no tenga presión. Pues se pone, se aprieta con la llave inglesa, la llave expansiva, siempre con las llaves cerradas, todas cerradas, con el manómetro cerrado, todo cerrado, sin presión. Entonces, una vez que ya hemos verificado todo, hemos apretado mangueras, hemos verificado que todo está correcto, correcto, pues procedemos a hacer una primera carga. Cuando abrimos la llave del nitrógeno, este reloj nos indica la cantidad de nitrógeno que hay dentro de la botella. El de la izquierda nos indica la cantidad que tenemos dentro de la botella. El de la derecha, la presión, pero como no tenemos presión ahora mismo, está en cero. Y ahora mismo, podemos enviarle los primeros cinco bares de presión. Esto se hace para comprobar que no haya de pronto algún tubo suelto, roto, que haya una tuerca del split suelta, porque nos daríamos cuenta que no sostendría la presión, se iría de momento, entonces así nos ahorramos de botar mucho nitrógeno, de botar material. Decidemos que a los cinco, ahora mismo todo está cerrado, no he abierto ninguno de los dos sistemas, no le he mandado presión a ninguno, pero pues es la manera de que vayan viendo cómo se hace. Primero se pone a cinco bares de presión, se hace una prueba, se abre, se le inyecta presión a los dos sistemas, y vamos chequeando presión. Si vemos que no se sostiene la presión, que se pierde de momento, es porque hay una fuga, un problema grande, y se está perdiendo, pues entonces tendríamos que proceder a chequear dentro de la casa, a ver si hay tuerca, si hay un tubo, o alguna cosa está fallando, entonces de esta manera no seguiríamos inyectando presión, corregiríamos la fuga, arreglaríamos el problema, y volveríamos a hacer el proceso. Entonces ahora mismo quedamos en cinco bares, que es lo que vamos a hacer en este momento. Siempre delimitar las áreas, avisar pues de que se está haciendo un test de presión, poner barreras para que nadie entre, tanto en los laterales como en la parte de frente, aquí al otro lado de la puerta, ya hemos puesto señales, avisos, para que la gente sepa, los demás obreros cuando pasen, pues sepan que hay peligro de alta presión, esto es peligroso, tanto en las entradas como en la parte trasera. Entonces así la gente ya sabe, que por aquí no puede transitar. Ok, ya vamos a mandar entre los primeros cinco bares, el manómetro. Ponemos el manómetro en bares de presión, si no está en bares, ahora mismo está en PSI. Deben ver que ya al lado de los ceros está PSI, ¿no? Listo, ya lo he puesto en bares de presión. Entonces vamos a abrir, vamos a achicar un poco la presión. Listo, vamos a mandar los primeros cinco bares para probar a ver cómo está el sistema. Mandar un poquito a la casa uno. Hemos visto que se ha quedado en tres. Vamos a ponerlo en los cinco de los que hablábamos. De esta manera, mientras se estabiliza la presión, tiende a bajar un poquito. Entonces ahora mismo vamos a bajar un 5.22 y sabemos que va a bajar un poquito mientras se estabiliza la presión. Pero eso pues sería, ahora mismo es buena señal porque está sosteniendo la presión, o sea que, ahora mismo parece que está todo bien hecho. Vamos a enlizar un poquito de presión a la casa número dos. Unito. 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 Ahora mismo también parece ser que nos la está sosteniendo, entonces no hay problema de momento. De momento la primera prueba nos la está sosteniendo sin problema, recuerden que siempre tiende a bajar un poquito mientras se estabiliza la presión, mientras regula temperaturas y todo eso. Entonces que baje un poquito es normal, ya en este momento si hubiera una fuga estaría en 3, en 2, no se hubiera sostenido la presión en 5, en 5.52 bar. La casa 2. La casa 1 está en 5.21 bar, 22. De momento todo va bien. Entonces repasemos un poco la conexión. La primera manguera iría a la casa número 1, que sería esta tubería. La botella de nitrógeno va conectada en medio del manómetro, que sería esta. La manguera de la derecha o la de alta presión iría conectada a la derecha, iría a la casa número 2. Recuerden que estamos haciendo un primer test de 5 bares de presión de nitrógeno. Bueno, todo sigue normal, no hay problema, la presión se mantiene. Vamos a seguir con el segundo test. Vamos a aumentar la presión a 15. Volvemos a hacer el mismo procedimiento de antes. Aumentamos a 15 la casa 1. Tenemos que abrir la manguera. Servicio. 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 uncertainty. Servicio. Recordamos que estamos poniendo presión de 15 bares a la casa 1, la de la izquierda. Ahora vamos a proceder con la misma operación con la casa 2. Recuerden siempre mantener las señales en todas partes para que las personas que están trabajando cerca sepan que estamos trabajando con alta presión y que no transiten por esta zona. Vemos que de momento también nos la sigue sosteniendo. Vamos a hacer en este momento un chequeo de fugas. Procedemos a chequear fugas con el detector de fugas. De momento todo bien. Doreen. Esto me parece indicar que no hay ninguna fuga. Y vamos sin problema. En este momento si hubiera una fuga ya... Es decir, hubiera bajado a 5, 4, 3, 2, 1 y terminaría en 0 pues marcando que no podría sostener la presión. Pero estamos viendo que tanto la casa 1 que es la manguera de esta amarilla como la casa 2 que es esta manguera negra van sosteniendo la presión. O sea que de momento parece que no hay ningún problema en el interior de las viviendas con toda la soldadura, las tuercas y todo lo que se hizo con las unidades interiores. Pues han quedado bien hechas. De esta manera es como se va haciendo el test de presión. Repetimos que son dos unidades de aire acondicionados marca Samsung de doble split. Con una sola unidad exterior, un condensador afuera y dos unidades internas. Bueno en este momento después de 15 minutos de haber mantenido la presión sin problemas. Pues vamos a proceder entonces ya por último a aumentar la presión a 35 bares. Ya de esta manera tendríamos que dejarla casi 24 horas para que se sostuviera y al otro día volveríamos a chequear. Y si no hay ningún problema pues daríamos por terminado por exitoso el test de presión. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta pues aquí en la descripción la pueden hacer. Un saludo, que estén bien. No olviden ayudar siempre a los demás, compartir conocimientos. Chao, chao. Vamos a proceder entonces a aumentar la presión. Aumentar la 35. La 35. Abrimos. ¡Gracias! Proceder con la casa 2 Proceder con la casa 2 Proceder con la casa 2 10-15 minutos va a bajar un poquito, según también la temperatura ambiente, pero pues según lo que estamos viendo, podemos decir que el test en un principio es exitoso. Mañana dentro de 24 horas, pues revisaremos que la presión se sostenga y ya todo habrá terminado exitosamente. Un saludo, que estén bien.